Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy vamos a compartir el tema El paisaje cambia. Iniciamos con el punto número uno que nos invita a leer el texto que se encuentra en la página 20 de nuestro libro La Entidad Donde Vivo, Baja California Sur. Me llamo Cipriano. Mi casa es esta en Los Cangrejos, una colonia de Caosanlucas, cerca de la carretera transpeninsular que va hacia La Paz. Está en la parte más alta de una cañada y de ahí puedo ver las otras colonias donde hay grandes construcciones y la bahía. Soy descendiente de los antiguos rancheros subcalifornianos. Nací en La Candelaria, en la región serrana del municipio de Los Cagos. Allá me dedicaba a criar chivas y vacas, pero hubo un año muy malo de lluvias y murieron nuestros animales. A finales de los años 90, casi toda la rancherada de mi pueblo se tuvo que venir a la ciudad a buscar trabajo y aprendimos nuevos oficios como el de la albañilería o el de prestar servicios a los turistas. Cuando llegamos aquí había pura vegetación como chollas, cardones y cactus, por lo que tuvimos que desmontar para construir nuevas casas. Ya después hubo escuelas y tiendas. Recuerdo que ayudamos a acabar cuando metieron el agua y la luz hace algunos años. Era en el tiempo de ciclones y la crecida del arroyo nos destruyó la obra. Aquí también en el libro, en la página 20, podemos ver algunas imágenes de la bahía de Caosanlucas en el año de 1961 y posteriormente en el año 2020. Como punto número 2 en grupo y con base en el relato que nos hizo Don Cipriano, hagan en su cuaderno una lista de los cambios que ha tenido Caosanlucas. También pueden hacerlo de su comunidad si están en otro lugar que no es de nuestra Baja California Sur. Recuerden que los lugares cambian con el paso del tiempo. ¿Cómo ha cambiado tu localidad? Número 2. Número 1, perdón. No siempre fue así, es el tema. Invitan al salón de clases a un adulto mayor que les cuente cómo ha cambiado la localidad. En grupo, elaboren preguntas de lo que quieren saber y escríbanlas en su cuaderno. Recordemos que el conocimiento adquirido por la experiencia y por los años es muy valioso. Número 2. En grupo comenten la información de los cambios de su localidad y tomen nota. Pueden escribir en el recuadro que aparece en la página 21 cómo era la localidad antes y cómo es la localidad ahora. Número 3. En equipo compartan sus ideas, sus notas y complétenlas si les hizo falta al registrar algo que haya comentado el compañero. Ahora Javier, que ya se conoce la localidad, además de otras historias y paisajes de lugares diferentes. Por último, en la página 22 vamos a ver Así es mi localidad. Número 1. En grupo, elaboren un pequeño periódico mural, desarrollando y utilizando siempre su creatividad en el que presenten la vida de su localidad como es, considerando las características físicas y elementos sociales del paisaje. Realicen lo siguiente, inciso A. Tomen nota y también acuerdos para definir las secciones que van a utilizar en su periódico. Integren equipos para cada sección y decidan qué materiales van a utilizar, por ejemplo si van a ser fotos, dibujos, joyetos, mapas, croquis, objetos, etc. Luego incluyan textos y letreros acerca de las emociones que les produce pertenecer a su localidad, como por ejemplo respeto, alegría, satisfacción, gratitud, responsabilidad, aprecio, admiración, entusiasmo u otras. Inciso D. En equipo armen sus secciones para integrarlas al periódico mural. Organicen el título que le pondrían al periódico mural. Organicen también una presentación de su periódico a la comunidad escolar. Inciso G. Pregunten a los asistentes qué información sobre los lugares que se muestran pueden aportar para ampliar el periódico mural. Y por último al terminar la presentación en el grupo comenten qué aprendieron al elaborar el periódico mural y qué otros temas de interés podrían presentarse. Por último vamos a hacer la revisión de nuestros nuevos aprendizajes. Como punto número uno observa las imágenes y explica en cada una de ellas por qué las personas se visten de esa manera. Para el punto número dos nos dice que completemos el cuadro. Mi localidad se llama, vamos a poner el nombre de la localidad donde se encuentran, y qué características físicas y cuáles son los elementos sociales que caracterizan a ese hermoso lugar de nuestra Baja California. En el punto número tres escríbetes tres cambios en el paisaje de tu localidad, cómo era antes y cómo es ahora. En el punto número cuatro observa los símbolos y anota en las líneas que se encuentran ahí lo que representan. Esto todo en la página 23 en la cual vas a revisar tus nuevos aprendizajes.